Interesado en explorar las relaciones de pareja y cómo la comunicación humana está cambiando por el uso de la tecnología, el cineasta Carlos Reigadas escribió, dirigió y protagonizó la película Nuestro Tiempo, que se estrenó en México el pasado fin de semana. Esta película me tardé tres años en rodarla, muchas temporadas diferentes, dependiendo de las lluvias, dependiendo de las neblinas, de cosas que no se pueden programar, como es obvio. Y tener la disponibilidad de un actor y arreglar agendas en función de eso es imposible. Y en ese sentido yo prefiero priorizar temas como los que te estoy describiendo que un actor específico. La cinta, protagonizada por su esposa Natalia López y sus hijos Eliazar y Ruth, cuentan la historia de una pareja que comienza a romperse debido a la infidelidad de uno de ellos. Sin embargo, más que señalar, se enfoca en la intimidad de sus personajes y el porqué y qué es lo que los lleva a tomar las decisiones. Algo hermoso del cine cuando no es ser un entretenedor es que la personalidad del sujeto que lo hace se comunica o se trasbasa totalmente a la película y en la película ves a la persona humana. Y para mí eso es lo que más placer me da también como espectador. Carlos Reigadas, quien se ha proyectado como una de las figuras más importantes en la escena del cine de autor en México y el extranjero, sostuvo que si bien se trata de una película técnicamente autobiográfica, no es algo que le haya ocurrido a él tal cual. En esta, evidentemente yo soy una persona que tiene 15 años con familia, viviendo con hijos, todo. Entonces los temas relacionales son muy relevantes, el mundo contemporáneo es muy relevante, todo lo que pasa con los teléfonos, con el internet, cómo han cambiado las relaciones humanas y sobre todo las relaciones íntimas, tremendamente incluido en una mezcla con lo tecnológico. Es algo que está presente en mi vida, pero no es que eso me haya ocurrido a mí tal cual. Entonces la ficción surge de un lugar misterioso que ni yo mismo comprendo. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.